Para mí significa lo más importante, ya que yo fui enfermera auxiliar, bueno, con mis 52 años, hoy recibir este título es maravilloso. Realmente porque por la edad, por la distancia, por venir a dedo, por dejar a mi familia, entonces es increíble que la universidad haya trasladado su aula a esta localidad que nos dio la posibilidad a mucha gente, como yo, como muchos compañeros, que no tuvo la posibilidad en su debido momento estudiar, bueno, para nosotros es lo más. ¿De qué localidad sos? De la CECIRA. ¿Y qué significa para vos? ¿Fue tu vocación desde siempre? ¿Estudiar enfermería, ser enfermera? Sí, creo que nací con esa profesión porque en mi familia, muchos de mis padres, por ejemplo, falleció mi padrastro, y siempre los cuidé yo, y siempre hice el seguimiento, fui siempre la enfermera de la familia. Primero hizo estudiar mi hija mayor, que hoy tiene 36 años, ella fue enfermera porque yo la llevé, la emboqué, le hablé, bueno, primero fue ella enfermera antes que yo, y después seguí yo mi camino mientras, qué sé yo, uno iba cuidando, iba haciendo los quehaceres de la casa, pero siempre me gustó enfermería, siempre. Me hice cargo de toda mi familia, de mis tíos, de toda mi familia enferma, que hoy ya no están, siempre los cuide yo. Muy emocionada, es un orgullo haber llegado a esto, y la verdad que la universidad pública me haya dado esa posibilidad. Yo tengo un hijo que hace un año se recibió la Universidad de Río Cuarto Veterinario, y gracias a él, que él me empujó y me dijo, mamá, vos podés, yo con mis 45 años, cuando tenía que empecer, y él me dijo, dale mamá, que podés, y pudo. ¿Fue mucho el sacrificio hecho en estos años? Sí, fue mucho, yo soy de acá, de la Bulalle. Fue mucho, sí, la familia, si la familia no está y no te ayuda, es imposible poder hacerlo. Mi compañera Patricia, que ella venía de la zona, yo le daba mi alojamiento en mi casa, para que ella también pudiera lograr su sueño, y quedó hoy una gran amistad, como es parte de mi familia. ¿Qué opina de que la universidad haya llegado a esta localidad y de manera gratuita les haya brindado formación de calidad? La verdad que es algo que no lo esperábamos acá en la Bulalle, y la verdad que hoy, la gente que vino hoy a este acto y vio, se dio cuenta que se puede, y que se siga, yo pido que siga la universidad en la localidad de las extensiones, que siga, porque hace mucha falta. Bueno, antes que nada, hoy en día acceder a un título, a veces es imposible, ya sea por la condición económica, que es la mayoría de lo que le pasa a la gente de la ciudad, chica, pueblos chicos, donde tener un título es muy difícil. Hoy, para mí este título, lo considero como una llave, lo cual me abre a puertas, tengo un trabajo estable, para mi familia, yo soy casado, tengo un hijo, en sí, hoy, no me quedé con solamente este título, sino, sigo, en este transcurso de este año, me encuentro en quinto año, en la licenciatura en enfermería, y los horizontes, son aún más allá, no pienso quedarme con este, con el licenciado, sino en una especialidad. ¿Por qué es importante ser enfermero? ¿Por qué elegiste esta carrera? En sí, es una carrera, muy vocacional, se siente, muy adentro, y, es, en el transcurso de la vida, uno va adquiriendo condimentos, donde, incluye lo que es la solidaridad, en ayudar al otro, en brindar, lo poco, lo mucho que tengas, no solamente lo económico, sino, lo que esté al alcance de uno, y bueno, esta carrera, me lleva a eso, a poder cuidar al otro, en poder brindar, mi servicio de cuidado, eso. Hoy es una gran satisfacción para mí, estoy muy contento, contento con todo lo que he logrado, y con todo lo que me ha dejado la universidad, poder llegar a, a tener la posibilidad de tener el título este, que nos vinieron con todos los profesores, que nos ayudaron acá, cuando vinieron a la Bulaje, y ahora también seguimos nosotros, con compañeros, siendo la licenciatura, siendo a la Bulaje, a Río Cuarto, y estamos contentos, ya nos queda menos, si Dios quiere, para el año que viene, vamos a estar dentro de la licenciatura, si vamos estudiando, y contento por haber recibido, y por todas las posibilidades que tuvimos, con la universidad. ¿Cómo fueron estos años de cursado en la carrera? Fueron, o sea, en un sentido, o sea, muy abrumador, una palabra, porque había que, tuvimos que dejar la familia, tuvimos muchas horas estudiando, tuvimos que empezar a estar con otras cosas que no veníamos haciendo, hacer esfuerzos para estudiar, y bueno, o sea, fue, fue, en una palabra, pesado, decir Marlon, pero sí, fue así, medio, con mucha carga horaria, pero la satisfacción es esta, esto es lo mejor que puede haber pasado, de todo eso que pasamos durante estos años.